Pues hemos hecho algunas visitas al Centro Cultural Los Pinos, la residencia oficial del pueblo, y pues andando en los diferentes espacios que hay, nos encontramos que está la Avenida de los Presidentes, le preguntamos a muchas personas que se sentían, incluso hablaban mal de la estatua que está ahí de Felipe Calderón. La gente rechaza que esté ahí, siendo que fue una persona que estuvo en el cargo de manera espuria. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en apoyar una consulta ciudadana para promover la remoción de esa estatua de Felipe Calderón ahí en Los Pinos? No pienso que sea necesario, no ayudaría en nada. Ya la historia va a juzgarnos a todos y cada quien tiene que hacerse responsable de sus hechos, nada más, y la gente es muy inteligente, el pueblo es muy inteligente y tenerle confianza al pueblo. Y sí, sobre todo los que vivimos en la ciudad. Nos aturde mucho la campaña de manipulación, la guerra sucia, porque estamos muy indefensos, es un bombardeo en la radio, en la televisión, constante, tóxico. Esto no pasa en el resto del país y no pasaba aquí en la ciudad. Pero aún así la gente está muy consciente de que se ha ido avanzando. No, no pueden negar que hay crecimiento económico, que está llegando inversión extranjera, que la inversión pública es histórica, que prácticamente no hay desempleo, que han mejorado mucho los salarios, que la gente está contenta. Entonces, ¿qué hacen los publicistas, los que están en contra de nosotros?, a ver, ¿cuál es el flanco débil? Violencia. Entonces, se van sobre eso. La periodista, con todo respeto, la televisora estadounidense, me pregunta cómo va a dar a conocer el nombre de la corresponsal del New York Times en México, que han asesinado a tantos periodistas. Y cuando la departamento de Arnaldo pérdidas le pedí a Rosaisela, esto es doloroso, además no es un asunto cuantitativo, pero como que es importante que nos ubiquemos. porque parece que los asesinatos de periodistas, porque esa es la idea que han sembrado, se han dado sólo en este gobierno. Se les olvida cuántos periodistas fueron asesinados durante el gobierno de Felipe Calderón, pero de una cantidad mucho mayor, pero se les olvidó, entonces es lamentable, pero ya le pedí a Rosyala, hay que dar a conocer los datos, porque andan en ese plan, luego presentando denuncias, desesperados, de todo, no puedo hablar, pero están muy mal, porque no sólo hacen el ridículo, sino enseñan el cobre. Cualquier gente que se dedica al noble oficio de la política tiene que tener principios, tiene que tener ideales. La política es un imperativo ético, no se puede mentir a diestra y siniestra, no se puede usar el principio de Maquiavelo en estos tiempos, nunca de que el fin justifica los medios, porque ¿qué se gana con eso?, tiene un efecto de boomerang. Imagínense la desproporción de una campaña, ni modo que espontánea, narco, presidente, de cientos de millones de menciones, cientos de millones de menciones, yo creo que todavía estoy en primer lugar, cientos de millones de menciones y ¿qué logran? Ayer todavía vi una encuesta de la agencia que saca datos, ponla, estamos en tercer lugar, porque es una agencia estadounidense, o sea, ¿de qué les ha servido la campaña?, y no menciono la de la reforma, esta salió ayer, porque no están pensando en la… bueno, tampoco puedo hablar de eso, pero su estrategia es socavarnos, atacarnos todos los días, todos los días, todos los días, porque piensan que así les va a ir bien en su proyecto de fortalecimiento del conservadurismo corrupto, como ya no puedo hablar de oligarquía corrupta. No, conservadurismo corrupto, es que es mejor, porque ellos en su clasismo y racismo se dan baños de pureza y se dan ínfulas de superioridad y ellos son gente decente, gente de bien y lo cierto es que son muy corruptos, mucho, mucho, muy ladrones, entonces es mejor conservadurismo porque antes había el político, corrupto, cínico, hasta lo presumían, pero luego empezó a predominar el corrupto hipócrita y ese, no sé a ustedes, pero ese molesta más. Bien, estamos en tercero, por esto no creo que nos afecten. Entonces, ¿para qué tanto dinero y denuncias lamentables y que no me echen la culpa a mí, ellos no supieron hacer su trabajo, además los conservadores no tienen buenos políticos, son muy malos, o sea, no sé para qué pueda ser eficaz Claudio X González, pero para la política no, o sea, está en parvulito. Bueno, y los engatusó, entonces los engañó, los engañó. Me engañó no sé cómo a todos, también por una especie de complejo de inferioridad que existe en el conservadurismo. Entonces, cuando ven a alguien, es que es de la aristocracia, hijo de no sé quién, nieto de no sé quién, es de abolengo. Parece mentira, pero todavía eso sigue pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!